Cuando pensábamos que la situación no podía escalar a mayores, que en este tenso escenario con respecto a los documentos que se perdieron del Pentágono, no se podía llegar a algo más, pues aparece la Casa Blanca, aparece Estados Unidos y dice que la investigación sobre la filtración de los documentos clasificados podría tardar meses. Esto lo ha dicho la cadena CNN, lo cual es un antes y un después en este escenario, porque de nuevo, ¿por qué necesita tanto tiempo Estados Unidos? Es evidente que esto también tiene mucho que ver con lo que había precisamente en esos documentos, muchos de los cuales, como hemos comentado, ya han generado tensiones, como por ejemplo que Estados Unidos espiaba a Volodymyr Zelensky y hasta ahora Zelensky ha mantenido el silencio. En una siguiente nota debemos comentar que la administración china acaba de lanzar una fuerte declaración contra Estados Unidos, y es que responsabiliza a la administración en la Casa Blanca por las dificultades en las relaciones bilaterales. Así como lo están escuchando, para China todo esto es una estrategia por parte de Estados Unidos y ellos son los únicos responsables. Sin embargo, esta noticia no es la única que acompaña esta situación. La administración rusa, la administración de Vladimir Putin, acaba de denunciar que Occidente, ya no solamente Estados Unidos, sino en general el bloque de Occidente, está ignorando la persecución de la iglesia ortodoxa canónica que se está llevando a cabo en Ucrania. Así como lo oyen, a este conflicto tan preocupante que se está viviendo en Ucrania, ahora se suma una persecución religiosa. Estas y más noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y además de esto, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo y sobre todo, que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Estados Unidos podría tardar meses en terminar o finalizar la investigación sobre la filtración de documentos clasificados del Pentágono relacionados con el conflicto en Ucrania y otros asuntos geopolíticos que ya hemos comentado en anteriores videos. Esto lo ha informado el 11 de abril la cadena de noticias CNN. Una investigación interinstitucional sobre las filtraciones podría tardar meses en completarse, según el reporte del medio estadounidense que cita tres funcionarios del país norteamericano. Pero aquí hay un problema bastante curioso que no se está tomando en cuenta, y es que dentro de todo este escenario hay algo muy importante. Y es que resulta que varios de los señalamientos que se están haciendo son contra la administración del propio Volodymyr Zelensky, que se decía que la filtración había sucedido justo cuando hubo una reunión y muy cerca de la información o de los archivos de los documentos, vaya, estaban algunos funcionarios de la administración ucraniana. Y claro, el hecho de conseguir responsables de este índole puede generar una división todavía mayor entre Estados Unidos y Ucrania. Pues curiosamente, ahora se sabe que esto va a demorar meses. ¿Estrategia? ¿Cuántos meses realmente? Todavía no se tiene más información al respecto. Sin embargo, de lo que sí que se tiene información es de nuestro segundo tema, en el cual la administración de Xi Jinping se está cansando y ha decidido, en este caso, atacar a la administración de Joe Biden con algo que ellos consideran una postura válida. Y es que la responsabilidad por la tensión actual entre los lazos de Pekín y Washington cae completamente en Estados Unidos. Esto lo ha declarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin. Según sus palabras, la responsabilidad por las dificultades en las relaciones chino-estadounidenses no son culpa de China. Estados Unidos debería dejar de ingerirse en los asuntos internos de China, dejar de perjudicar a los intereses de China y socavar la base política de las relaciones bilaterales. Esto afirmó el alto diplomático. Algunos se olvidan de esto. Cuando sucedió la crisis sanitaria, existía una caída notable en el sector económico. Y lo primero que le vino a la mente a Estados Unidos es generar una suerte de reactivación económica. Y para esto, no se acercaron a cualquier país. Se acercaron a China, en una intención de rebajar las tensiones. De momento, esto se ha vuelto de nuevo en contra de la administración de Xi Jinping. Y para algunos, esto también demuestra que, básicamente, el negocio de la guerra, de repente, es mucho más fructífero que el negocio regular. En un siguiente tema, que es lamentable comentar, pero es necesario entender lo que sucede en el mundo, un sondeo en Estados Unidos revela que uno de cada cinco personas en Estados Unidos tiene un familiar que ha muerto por armas de fuego. Esta es una realidad bastante complicada en el país norteamericano y es algo que la administración de Joe Biden no ha sabido cómo lidiar con ella. Estaba esta disputa con respecto a Donald Trump y el lobby de las armas y cómo Biden se suponía iba a dar algún tipo de respuesta a esto, precisamente porque es de una política contraria a la de su antecesor. Sin embargo, la realidad es otra. Y es que, lastimosamente, casi uno de cada cinco ciudadanos estadounidenses ha dicho tener familiares que han muerto a causa de un arma de fuego. Esto, según una encuesta realizada por la organización KFF. Y es que sí, el 21% de todos los estadounidenses ha dicho haber sido amenazado con un arma de fuego. Y una cifra similar, el 19, ha dicho que un miembro de su familia murió a causa de un arma de fuego. Y de nuevo, se vuelve a generar esta complicada discusión, este complicado debate del tema de cómo trabajan las armas en Estados Unidos. Las minorías raciales, en este caso, son las más impactadas por la violencia con armas de fuego, con mayor frecuencia incluso que los propios estadounidenses blancos. Y es que, de nuevo, hablar de este tema, lo único que genera es división. Y sí, estamos haciendo diferencias raciales. Y este es un problema bastante preocupante, en el cual Estados Unidos no ha sabido librarse. De hecho, muchas de las acusaciones que se hace a la administración, ya sea la de Joe Biden, o la de Donald Trump, o las que vengan en un futuro, es que se hace mucho con respecto al conflicto en otros países, pero no al conflicto interno. En un último tema, ya para terminar con el tema geopolítico, Rusia acaba de denunciar que Occidente está ignorando la persecución que se le está haciendo a la iglesia ortodoxa canónica en Ucrania. Así como lo oyen, Occidente estaría haciendo de la vista gorda a la persecución religiosa que se está viviendo en territorio ucraniano. Esto lo ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, al comentar las palabras del portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedan Patel, sobre este tema. Y es que Patel, en respuesta a la petición de algunos medios rusos de comentar los ataques contra los templos de la iglesia ortodoxa de Ucrania y sus feligreses, afirmó que no sabía nada al respecto. Y sí, obviamente iba a responder María Zahárova. Ella ha dicho que no lo ven, no lo escuchan, no se enteran. Aguantar meses enteros, manteniendo fresca su sorpresa. ¿Desalojo de monasterio? ¿Dónde? ¿Persecución de la iglesia ortodoxa de Ucrania? ¿Qué dicen? ¿Vulneración de los derechos humanos y las libertades religiosas en Ucrania? No oímos nada, honestamente. Escribió la diplomática en su canal de Telegram. Y sí, lastimosamente, el conflicto que se vive en Ucrania está escalando a unos niveles en el que ya se está hablando hasta de persecución religiosa. Y estas han sido las noticias del día de hoy, algunas bastante complicadas de tratar, pero todas ellas tienen un impacto en la geopolítica actual. Sin más que agregar, les recuerdo que su like nos ayuda a llegar a más personas y les agradecemos bastante el apoyo a este nuevo formato. Nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre les he dicho, vamos por más. Así que nos vemos en la próxima.